No existe inteligencia autoconsciente que no tenga fe, pero es donde alguien coloca su fe, a través de su atención por medio del uso de su propio libre albedrío, lo que determinará qué actuará en su mundo y sus asuntos. Estoy decidido, ya que la cualidad de la fe es parte de mi propia corriente de vida, a desconectar la fe que la humanidad ha colocado en las apariencias discordantes y limitantes, y a conectar conscientemente la fe de cada corriente de vida, si está encarnada o si va a encarnar aquí en el futuro. Con el poder del Dios Todopoderoso como el Padre, su propia presencia, yo soy, amable, restaurador y redentor final. Amados míos, la fe es un sentimiento tierno. La fe verdadera es una de las gracias. Ustedes lo consideran en términos de poder porque yo esgrimo mucho poder en el primer rayo, pero quiero que por un momento piensen en la fe en términos de gracia. Esa maravillosa fe tierna en el poder de Dios que los hizo a ustedes en la inmortal llama triple, dentro de su corazón, que mantiene su cuerpo físico vivo, además en aquellos de nosotros que representamos a la gran hermandad blanca para asistir en la redención de las evoluciones de la tierra. Pido la fe que se les dio para que la colocaran donde quisieran. Como un amigo del templo de la fe, extiendo mi mano a ustedes y les pido su fe, porque el poder de los elogen, de los arcángeles, de los poderosos chojanes es mayor que todas y cada una de las apariencias humanas limitantes. Si yo pudiera contar una docena de corrientes de vida cuida fe me fuera dada conscientemente y no retirada de nuevo a la primera insinuación de aflicción en el mundo externo, esa fe podría ser irradiada a través de la raza humana entera mediante el poder del contagio.